Eres una joven normal viviendo tu vida tranquilamente. Tu amigo te invita al cine a ver Spider-Man no White Home. Llegan al cine y entran a la sala para ver la película. A media película tu amigo te dice que va a ir al baño. ¿O no? ¿Qué es eso?